hemos reconocido una y otra vez ante usted que aquí estamos como meros moderadores de este micrófono somos meros moderadores de este micrófono que no nos pertenece el micrófono le pertenece a usted nosotros no somos líderes de opinión ni nos subimos en un ladrillo como esas cabezas parlantes chayoteriles en los medios corporativos aquí la voz más importante no es la de Vicente Serrano no es la de este subservidor, no es la de Ricardo Sevilla, no es la de Francisco Cruz no es la de Jaime Hernández no, 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 aquí la voz más importante siempre será la suya la voz del pueblo Muy buenos días público de Sin Censura soy Marco Martínez desde Rhode Island en esta ocasión solamente para reportarme, para reiterar todo mi apoyo al presidente AMLO a la candidata Claudia Sheinbaum y a las benditas redes sociales a Vicente Serrano a Toño Ruiz a todos los canales Pro4T reiterar todo mi apoyo al presidente AMLO porque lo están tratando de desprestigiar con esa campaña negra de narco presidente de narco presidente y a la candidata como narco 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 candidata y al presidente AMLO como narco presidente aceptando sin conceder que hubiera recibido dinero del narco creo que es lo mejor que le ha pasado a a México entonces por ese motivo quiero retirarle todo mi apoyo sabemos que no es cierto pero los derechangos los periodistas de derecha todos los vamos a decirlo los empleados de de la oligarquía están tratando de desprestigiarlo incluso pues medios extranjeros estamos viendo como se está levantando una campaña en contra del presidente yo quiero este decirle a la gente que no se confunda sabemos que el presidente es honesto y y que no que no perdamos de vista el el objetivo que tenemos de llevar a la a la presidenta Claudia Sheinbaum y de lograr el plan C que tengan un bonito día saludos a toda la familia de Sin Censura Muchísimas muchísimas gracias al queridísimo Marco Martínez por su comentario aquí en la voz del pueblo fíjese Marco nos lo mandó desde antier pero por la carga de trabajo por la carga de noticias no pudimos pasarle este comentario desde ayer se había quedado pendiente y bueno pues aquí con él comenzamos hoy esta la primera edición de Sin Censura con una interesante reflexión respecto al desempeño del presidente López Obrador por cierto don David ahí tiene la 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 encuesta en cuanto al presidente López Obrador hay dos encuestas hoy una es la que empezaron a difundir desde ayer del Heraldo de México sobre la aprobación del presidente que él mismo ponía en sus pantallas durante la mañanera miren nada más pues él continúa con el 70% de aprobación según esta encuesta del Heraldo de México y Covarrubias y asociados y hoy en reformas tenga la de reforma don David que también en reforma bueno pues lo establecen ahí en con muy buenos números en cuanto a su aprobación no el vamos creo que esto es inaudito no había habido un presidente que se mantuviera los seis años seguiditos de corrido con esa gran gran aprobación en México vamos a seguirlo platicando por ahí y bueno yo le quiero agradecer a Marco Martínez así como Marco Martínez y así como nos lo mandó L usted nos puede mandar su video vía Whatsapp aquí a Sin Censura a la Voz del Pueblo al 773-475-7214 mire Marco Martínez nos lo manda desde Rhode Island aquí en Estados Unidos pero usted nos puede mandar el video desde cualquier parte del mundo de México y del mundo si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo nada más agréguele ese número un 001 001-773-4777-4777-5 7214 ya la hizo ya con eso nos puede mandar vía Whatsapp ya lo sabe con internet cualquier video que usted lo desee y aquí lo vamos a poner con mucho gusto en Sin Censura siempre y bueno le pido